El Papa Francisco llegará hoy a Chile y buscará dar impulso a una iglesia católica debilitada ante los evangélicos y también el creciente secularismo. ¿Qué motivó al nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, Jerry Mina, a quitarse las zapatillas en el Camp Nou? Hola amigos, esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana, Luis. Así es, Estefany, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, la verdad que disfruté muchísimo, fui a la iglesia, compartí con muchísimos amigos, la pasé muy lindo. ¿Y usted? Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Guanacaste, donde viven mis abuelos, es una provincia en Costa Rica, y celebrar los 82 años de mi abuelo. Ay, qué lindo, qué bendición. Me alegro. Gracias a Dios, de verdad. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están en sintonía de esta nueva edición de Mundo Cristiano Live. Hoy comenzamos en Chile, pues el líder de la iglesia católica llegará este lunes, donde buscará dar un impulso a la iglesia católica debilitada ante los evangélicos y también ante el creciente secularismo. Los chilenos se han ido alejando de la fe católica por un escándalo sobre abusos sexuales de un religioso. Además, muchos chilenos recelan de la influencia de la iglesia a la hora de mantener duras restricciones legales en cuestiones sociales como el matrimonio y el aborto, Estef. Así es, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Chile se ha movido hacia una nación más liberal con proyectos de ley a favor del aborto y del matrimonio homosexual. La llegada del Papa Francisco a Chile ha sido fuertemente criticada por los altos costos que implica su visita para el gobierno. Durante su gira, Francisco también irá a Perú. Pasamos ahora a un tema mucho más positivo y es que este fin de semana fue presentada la nueva ficha del FC Barcelona, el colombiano Jerry Mina, en el famoso estadio Camp Nou. Pero una acción del jugador cafetero llamó mucho la atención de la prensa. Fue el momento en el que el defensor colombiano se quitó las zapatillas y las medias para pisar con la planta de sus pies el terreno en su nuevo estadio, tal como lo vemos en imágenes. Esta práctica tiene un origen espiritual, de acuerdo con el jugador, pues se aferra a la promesa bíblica de que todo lo que pisares con la planta de tus pies será conquistado. Este video fue compartido por el jugador en su página de Facebook, en donde escribió, llegamos con humildad y bendición de Dios. Y ahora cambiamos de tema. En días recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una orden a varios países latinos de reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Uno de los países involucrados es Costa Rica. Es por eso que la Federación Alianza Evangélica Costarricense convocó a las iglesias del país a tener un tiempo de oración y ayuno para que Dios intervenga en esta decisión. Varias congregaciones acataron el llamado y también clamaron por las elecciones presidenciales que se avecinan. Muchos creyentes confían en que el futuro presidente pueda evitar que se apruebe el matrimonio gay en el país. Veamos parte del tiempo de oración que sostuvo la comunidad cristiana Hijos del Rey. Hoy oramos y clamamos, Señor, por esa persona que tú vas a poner en esa silla presidencial, Señor. Hoy oramos por ese hombre, Señor, que tú vas a sentar ahí, Señor. Oramos que sea un hombre temeroso de ti, un hombre, Señor, lleno de Espíritu Santo, Señor. De que tú le rodees de personas idóneas, Señor, de personas con principios y valores espirituales, Señor. Que bueno estos tiempos de oración, Steph, que está despertando a la iglesia de Costa Rica en estos momentos. Así es. Y siempre todos los países deberían de orar, todas las iglesias alrededor del mundo deberían orar mucho por los procesos electorales en cada país. Así es. Es muy importante, como hemos hablado, como dice la palabra, ¿verdad? Primeramente hay que buscar del Señor, del rostro del Señor, para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Así es. Y bueno, queremos leer sus comentarios, así que escríbenos en este momento, cuéntanos lo que opinas acerca de la visita del Papa Francisco a Chile, también de lo que hizo este jugador ahora, la nueva ficha del Barcelona, y lo que está ocurriendo en Costa Rica. Queremos leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, tenemos a Alan Zamora, que dice, que alegría, que honor, somos el cuerpo de Cristo. Y también Estela María Collantes Hernández, nos dice, oremos. Y Lisbeth Antonia Mera, la oración es poder. Amén. Acá tengo a Carmen Córdoba, dice, hola, saludos desde Costa Rica. Por acá tengo a Freddy Claudia, dice, hola, mis amados de Mundo Cristiano, que el Señor también les bendiga. Y bueno, por acá también tengo a Juan Hernández, dice, saludos desde San Leandro. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Gerardina Campos, el Señor escucha el clamor de su pueblo, también nos dice. Y también está con nosotros Juan Carlos Salcedo Bustos. Bendiciones desde mi Colombia bella. Bendiciones hasta allá, hasta esa tierra hermosa de Colombia. Muchísimas gracias a todos por los mensajes, por todas las bendiciones que siempre nos envían, porque de verdad, desde acá se siente el cariño, el amor, la verdad, las oraciones que también ustedes tienen para este ministerio. Claro, este, este, quiero leer por acá también el comentario de Rubi Ospina, dice, bendiciones. Los seguimos desde Pradera, Valle Colombia, Dios los bendiga, gracias por su labor. Y también Gabriela Vicenta, bendiciones a todos. El sábado 20 de enero, este, ah, bueno, nos pide que oremos por una señora que se llama Teresa, que cumple 94 años. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Sí, bueno, bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros acá en Mundo Cristiano Live. Y también presten mucha atención a lo que sigue. Le compartimos algunas de las peticiones de oración de la organización Puertas Abiertas. Te motivamos a que las hagas parte de tus devocionales. Presta atención. ¡Gracias! 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 Ya lo sabe, estas son nuestras alertas de oración, así que haga la parte de sus devocionales, como le decíamos antes, y seguimos recibiendo muchísimos saludos. También tenemos a Ámbar Escobar, que nos escribe desde Zaragoza, en España, Miriam Rivera, que nos escribe desde San Juan, en Argentina, Álvaro Calderón, que nos escribe, bueno, creo que este ya lo habías leído, Steph, desde Costa Rica, y muchísimas personas que están en sintonía de Mundo Cristiano. Gracias a todos los que nos hablan desde Argentina, desde Venezuela, desde Colombia, y desde México, que el Señor les bendiga muchísimo. Hay muchísimos mensajes. Sí, hoy hay muchos mensajes. ¡Qué bueno! Gracias por ese apoyo. Así nos gusta, de verdad que sí, para que, esto es una plataforma en la que todos podemos conversar y opinar, ¿verdad? Así es. De los temas que vemos acá en Mundo Cristiano Live. Y bueno, que el Señor les bendiga, recuerde siempre ver la edición estelar de Mundo Cristiano, su canal favorito, y visitar nuestro sitio web, www.mundocristiano.tv. Que el Señor les bendiga. ¡Feliz lunes! Chao. 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 Gracias.